Otra, otra Vamos a ver si coincidimos en algo Porque él tiene mucho de lo que tocan los vatos de su edad Nosotros nomás tenemos 35 años Mi compadre Permítanme chavos, no se enganchó No sabíamos si contábamos con la ayuda de mi compadre Otro fuerte aplauso para mi compadre Carlos Y para el torreñero también Que ya no está perdido Y para el torreñero a la banda Gracias, Daniel, le tenemos este torreo No vamos a decir que rola es Pero vamos a dar señales Sabes como avalia el reá hanno las llantas EstánЧ해지ando que rola a la banda Y para el torreñero son ríspano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!